Sección décima. De la protección y promoción social. Artículo 86. Derecho a la protección y promoción social. Las personas con discapacidad tienen derecho a la protección y promoción social del Estado dirigidos al máximo desarrollo de su personalidad, fomento de autonomía y la disminución de la dependencia. Artículo 87. Políticas de promoción y protección social. La Autoridad Nacional encargada de la inclusión económica y social y o los gobiernos autónomos descentralizados articularán con las entidades públicas y privadas el desarrollo y ejecución de políticas destinadas a 1. Fomentar la autonomía, goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 2. Orientar y capacitar a las personas y las familias que tienen bajo su cuidado a las personas con discapacidad en el buen trato y atención que deben prestarles. 3. Promover de manera prioritaria la reinserción familiar de personas con discapacidad en situación de abandono y, excepcionalmente, insertarlas en instituciones o centros de acogida inclusivos, para lo cual la institución responsable asegurará su manutención mientras la persona con discapacidad permanezca bajo su cuidado. 4. Incorporar de forma temporal o permanente a personas con discapacidad en situación de abandono en hogar y sustitutos de protección debidamente calificados por la Autoridad Nacional encargada de la inclusión económica y social, asegurando su manutención mientras la persona con discapacidad permanezca bajo su cuidado. 5. Implementar centros diurnos de cuidado y desarrollo integral para personas con discapacidad. 6. Crear centros de referencia y acogida inclusivos para el cuidado de personas con discapacidad en situación de abandono. 7. Establecer mecanismos de participación, solidaridad y responsabilidad comunitaria para la integración e interacción social de las personas con discapacidad y sus familias. 8. Establecer mecanismos para la inclusión de las niñas y los niños con discapacidad en centros de desarrollo infantil. 9. Implementar prestaciones económicas estatales para personas con discapacidad en situación de extrema pobreza o abandono. 10. Apoyar económicamente el tratamiento médico necesario y óptimo de enfermedades de las personas con discapacidad. 11. Financiar programas y proyectos que apoyen a la sostenibilidad de los niveles asociativos y para la discapacidad. 8. Más aceite.